Hola amigos y familias soy Juan Carlos y estoy en el canal Universella Hoy vamos a hablar de esta nueva salida de enero de 2023 que es el Thanatos EX Metal Figurina que he podido comprar en la tienda Luna Park Store Tenéis el enlace bajo el video para poder comprar este Thanatos Y también para poder comprar otra mid-close o otra figurina sobre otras licencias Esta salida de enero de enero de 2023 de este Thanatos EX Metal Para mí ya pienso que es el Figurón del año 2023 Esto lo vamos a ver ahora dentro del video vamos a mirar la caja Pero antes también podéis suscribir al canal Universella También un like y un comentario Y también podéis compartir en los diferentes grupos Ahora nos vemos para mirar la caja Y empezaremos hablando del personaje de Thanatos Dios de la muerte que podemos ver en los OAB de Hades La última saga estrenada en Donbis 2 Lo vemos en la parte Elisión Tercera parte del capítulo Hades con su hermano gemelo Hypnos, dios del sueño Ambos preparan la llegada de Hades a través de su malvado plan de muchos años Antes gracias a Pandora que liberará a los gemelos de su letargo Entonces, Thanatos hizo una primera aparición en Figurina en marzo de 2008 Bastante imponente y bien representativo del personaje Pero hoy, 2023 Bandai nos hace el placer de editar este personaje en la gama Exclamation y EX Metal Más exactamente Que finaliza con Hypnos y Hades el capítulo de los dioses del inframundo en esta configuración EX Metal Veamos más de cerca esta caja que es enorme La misma longitud que la de su hermano gemelo Hypnos y EX Metal Más corta que la de Hades y EX Metal Pero gana en anchura porque los bonus y las alas del personaje hacen un embalaje bastante grueso La caja de Thanatos y EX Metal que retoma esta carta gráfica fiel a los otros dos dioses En los tonos púrpura, negro y la negrura del capítulo Hades A pesar que en el anime los hermanos gemelos están en Elisión, paraíso de los infiernos Con paisajes muy bien angélicos y paradisíacos Veamos ahora la caja frontal con el personaje en la izquierda con su armadura Y ya se nota que el tamaño de las alas que le pondremos A la derecha, Thanatos con su toja Prende que lleva en el reino Elisión con su arpa Y que revelará su armadura completa durante la lucha contra los santos de bronce El logotipo del capítulo Hades y de Sensei en la parte superior En el centro, los logotipos de Bandai, Tamashin Nation, Tamashin Quality Y en el centro, la exclamación, mid-close y EX Metal Y por una vez, el reciente logotipo de Bandai Namco Ha sido bien colocado en la parte inferior izquierda Y no estropea esta magnífica caja En un lado de la caja se puede ver los arabescos del anverso El fondo Elisión y el personaje vestido de paisano con su toja En la otra parte de la caja, lo mismo diseño que la primera cara Pero esta vez con la representación de su forma de objeto El dios de la muerte Tótem o forma de objeto de nuevo imponente Como para Hypnos y Hades Por el apoyo de pie y base de esta forma de objeto En la parte trasera, notamos inmediatamente El dios de la muerte con su ataque Terrible providencia en el centro El personaje en armadura completa a la derecha La representación de su hermano gemelo lado a lado La forma objeto Las cinco caras contenidas en las ampollas Y con diadema Las pequeñas bonificaciones diremos con la toja Ya prevista en la primera versión La arpa Pero esta nueva bonificación El nuevo bonus de esta estatua de PVC De la niña Pandora Que sostiene el alma de su hermano Hades La parte superior de la caja Y donde se puede ver la bella representación Del campo de ilusión Paraíso del inframundo Los blister Hay mucho peso amigo Y sobre todo una ampolla Blister bastante imponente Y que son tres blister El primer blister El primer blister Donde encontraremos el personaje Con este cuerpo y es metal en el centro Los elementos de armadura de cada lado del personaje Hombreras, braceletes, antebrazos, parte pectoral Las alas de la sombrera, el corsete, las piernas, los muslos, las rodilleras Los cuatro pares, los cuatro pares de manos, los dos pares de protección de guantes, los cuatro cras adicionales y el larpa El segundo blister con la representación de la forma objeto La grande farda, la base de la forma objeto y la base así como la figura adicional de PVC de Pandora en bonus El último y tercer blister Los imponentes alas de Thanatos que requieren un blister enorme por ellas solas Y también se puede encontrar una bolsa con la toja Y por supuesto también el manual de montaje para poder hacer la forma objeto y también montar la figurina A saber que seguramente como el hipnos Va a haber también dificultades para montar la forma objeto o también la farda de este personaje de Thanatos Veamos ahora los blisters sin las protecciones de plástico Encima a fin de mirar mejor el color y también los diferentes elementos de los de la armadura Así que mirando bien me he fijado que había una chispa de pintura que se había ido de una hombrera Y también tenía un filete de pintura que había corrido a lo largo de una pierna de la figurina Pero bueno, por lo demás la figurina por lo que es está bastante bien Y fijarse en los diferentes rostros lo bien que han sacado Bandai esta figurina Vamos a hablar un poco de mitología con el Thanatos, dios de la muerte que tuvo como madre a Nyx la noche Que concibió a los dos hermanos gemelos por su cuenta El dios de la muerte vive en el tártaro, campo que está en la puerta del inframundo Fue aquí donde sufrió su única derrota a manos de Erragles Que lo había atado con una cadena de diamantes para poder liberar a Alcestis del inframundo Vemos ahora el cuerpo y ex metal desde Thanatos Mismo cuerpo que el himnos y el hadas, o sea tenemos refuerzo de metal en el cuerpo En la parte de las rodillas, en la parte delante de los brazos También lo tenemos dentro del cuerpo y arriba en el cuello O sea, todos esos refuerzos de metal que lleva ahora esta figurina Esas figurinas de metal y ex Es para también hacer buenos posings Sabiendo ya que el peso que tiene la figurina con la armadura y también con las alas Y fijar que la agilidad del cuerpo está bastante bien No he armado la figurina en directo, bueno, en vídeo Porque he querido también disfrutar de la figurina armando yo por mi lado también Para tener un poco, bueno, que disfrute un poquitín también del montaje de la figurina Desde Thanatos, pero lo que les puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con la cintura para armarla Y también cuidado con los clips de la ambrera que si lo ponéis bastante fuerte Podéis romper el pequeño clips de la ambrera, así que cuidadín con esas partes ¡Gracias! 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 Es un figurón de figurina que supera a la primera versión. Es también el fin de la gama de los dioses en EX Metal, la fidelidad a los personajes del love del anime Hades, el contenido de los blisters y también la figura de PVC extra en bonus de Pandora. Vamos a empezar ahora por los puntos negativos. Vamos a empezar por el precio excesivo de esta figurina. Vamos a decir que en cambio de dólares en euros, más o menos son 180, 190 dólares o seguramente 200 dólares por esta figurina. Para mí, que mismo si la figurina es un figurón, para mí cuesta bastante caro ahora esta figurina en EX Metal. También las películas de aceite en los elementos de la armadura, la pintura frágil en las piezas de plástico y las astillas en algunas piezas y el montaje doloroso para la forma objeta o también el personaje como se ha podido ver para la cintura. El verdicto de este Thanatos y EX Metal para mí es una figurina increíble que está al mismo nivel que Hypnos y Hades. Los tres juntos forman un gran trío, una figurina para comprar si tienes las dos otras, pero el precio sigue siendo un freno. Si no tienes prisa, Hypnos sigue disponible a precios atractivos. Quizás Thanatos corra la misma suerte si sea más accesible unos meses después de su lanzamiento y alivias vuestras carteras. No iba a parar también la video, esta review, si enseñaros también lo que podemos hacer y cuando tenemos los dos gemelos juntos, sea Hypnos y EX Metal y este Thanatos y EX Metal también. Fijar como quedan bien esas dos figurinas, esos dos figurones que son muy, muy bellas. Bandai ha hecho figurinas muy, muy buenas con estos tres dioses, o sea, el dios del sueño, el dios de la muerte y también el dios del inframundo, que es el de Hades. Y os dejo también un pequeño posing. Bueno, eso he querido hacer algo como se ve también en el dibujo animado de Senchilla Hades, cuando se ve también a Thanatos junto a sus queridas cuando está jugando de la harpa. Así que es un pequeño cliño a la parte que vimos en el dibujo animado. Buenos amigos, ahora sí, es ya la fin del video de este Thanatos y EX Metal Bandai. Es un figurón, es seguramente el figurón 2023. No sé lo que pensáis de esa figurina, podéis dejarme un comentario bajo del video para saber lo que pensáis de esta figurina. También sabéis que ya para el mes de febrero y el mes de marzo no hay lanzamiento para una nueva Mid-Close de Japón de Senchilla. Así que la próxima es para el mes de abril, que será la de Hilda Revival, y después estará Máscara de Muerte para el mes de mayo y Thor y EX para el mes de junio. De aquí amigos, espero que paséis buenos días, buenas semanas, y ya nos vemos pronto en el canal Universella para nuevas revisiones. Hasta luego, amigos. Chao, chao, chao. Chao, chao.